¡Tu bando! ¡La quemando! ¡Balabando! ¿Quién es el que quiere la ocasión aprovechar? Te miró a tu corazón en un par de confusión Y hoy la sedí como un buen tiburón ¿Quién? ¿Quién es el pechado de virtudes que llegó? ¿Quién? ¿Quién es la razón por la que hoy me digas no? No te voy a criticar ni te voy a amar de mí Solo un favor y te quiero pedir Dile a quién podrá tener tu cuerpo Y a mi alma causarle dolor Pero dile por favor Si cometes el dolor Que con todo el cual redoncio seré tu amor ¡Quién sea, quien sea! ¡Como no lo dijo! ¡La patroa del sol! ¿Quién? ¿Quién es? ¡ wid Pride Kne la conmoñada «Mati sorrow» Y hoy la hija sigue Se me encumbina y hace mi canción ¡Ven Trading con tu corazón en un par de confusión Que me pasa en mi pelea como un buen tiburón Dile que podrá tener tu cuerpo Si a mi alma causaré dolor Pero dile por favor, si cometes el error Que con todo el cuerpo yo seré tu amor Dile que podrá tener tu cuerpo Si a mi alma causaré dolor Pero dile por favor, si cometes el error Que con todo el cuerpo yo seré tu amor